Vamos al tema que nos ocupará esta mañana. Es el segundo tema bajo el título El desacuerdo entre las parejas. El desacuerdo entre las parejas. Vamos a ver, voy a leer Efesios capítulo 4, verso 25 hasta el verso 32. En el sermón del domingo pasado prediqué tres versículos. Prediqué el 25, 26 y 27. Ahora voy a predicar el resto de los versículos y vamos a concluir con este segundo tema. Dice así Efesios capítulo 4, versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hay graos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ese fue el sermón del domingo pasado. El de ahora. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Muy bien, hermanos. En la breve introducción del domingo pasado, decía esto, que los esposos y las esposas a veces tienen desacuerdo, aun cuando sean, oiga bien, aun cuando se amen el uno al otro, simple y desacuerdo. Por muchas razones, de repente el esposo dejó el zapato ahí en la carpeta, o en el sobreladrillo, y la esposa va caminando y no vio, no vio que el zapato estaba ahí, y se tropezó, y mire, para qué sucedió, le puso, se puso como agua para chocolate, caliente, caliente. Y bueno, ahí ya imaginemos, tal vez no le trate mal, ¿verdad?, en el sentido que va a usar malas palabras, pero se va a enojar, y enojarse no es pecado, es natural. El problema está, explotar, hay grado, pero no pequeis, sería hay grado, pero no explotéis, no ataques, no ofenda a nadie. El enojo, eso es normal. Muy bien, somos miembros los unos de los otros, somos miembros los unos de los otros. Tengamos en mente los versículos que hemos leído de Efesios capítulo 4, versículo 25, hasta el 32. En esta ocasión estaríamos haciendo énfasis desde el verso 28 hasta el verso 32. No obstante, a la mayoría de nosotros parecen enojarnos situaciones que no deberían enojarnos. Hermanos, hay esposas o esposos bien enojones que por nada se enojan. Sin embargo, hay esposas y esposos que son bien calmados, pacientes, qué bueno, ¿no? Qué bueno. ¿Cuántos dirían, hermanos o hermanas, yo quisiera ser así? Nos quedamos de brazos cruzados ante crisis importantes, a la vez que nos ponemos furiosos por pequeñez. A veces cosas pequeñas, o sea, las hacemos grandes. De un mosquito hacemos un elefante y le ponemos, no cuatro patas, cinco patas le ponemos. Las palabras que se digan en los momentos de ira pueden ser cortantes, crueles y dañinas. Tengamos en cuenta eso. No solo como esposos, sino como hermanos también en Cristo. El escritor a los proverbios escribe algo al respecto en Proverbios capítulo 12, versículo 18. Dice el escritor lo siguiente. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, más la lengua de los sabios es medicina. Miren qué sabroso, miren qué sabroso, ay, qué bonito leerlo, hermano, hermana. La lengua de los gustos es medicina, o la lengua de los piadosos es medicina. Pero lo leo otra vez. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, que penetran, les sacuden las fibras. Más la lengua de los sabios es medicina. ¿Cuántos queremos que nuestra lengua sea medicina cuando hablamos, cuando nos dirigimos a los demás? Veamos el verso 27 de Efesios. Efesios capítulo 4, verso 27. Añade, ni deis lugar al diablo. Un esposo enojado o una esposa enojada es blanco fácil para Satanás. Es un arma para Satanás directamente en las manos. El enojo baja las defensas espirituales. El enojo baja las defensas espirituales. Vamos al tercer punto. Vimos dos puntos, o dos ejemplos. El domingo pasado, vamos a ver siete sugerencias en total en los dos sermones. Entonces, vamos a ver la sugerencia número tres en este sermón. No dejes pasar el tiempo. No dejes pasar el tiempo. La tercera sugerencia, no dejes pasar el tiempo. No se aferre al enojo ni al resentimiento. Resuelva los problemas de inmediato. Verso 26. Leamos lo del capítulo 4. Hay grado, pero no peguéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es por eso que hay que resolver de inmediato cuál sea el problema. No hagamos como el avestruz. Entierro la cabeza y deja todo el cuerpo de afuera. No nos vayamos, cojamos la llave y nos vamos, pero bien enfogonados y la esposa quedó bien enojada también. Y entonces el problema, usted lo lleva. Usted va con su vehículo, ni sabe a qué velocidad puede atropellar a alguien o le pueden poner un tío. Y su esposa, posible, comience a sacar la vajilla que usted le compró y comience a tirar la vajilla por todos lados. No, como cristianos, yo sé que no se da. O sí, se da entre nosotros. No debe de darse, hermano. Como cristianos no tiene que ser así. Entonces, el tercer punto, no deje pasar el tiempo. Hay que arreglar el problema. No tomemos la llave. Sí podemos tomarla, pero después que hayamos arreglado el problema. Con la esposa, con el esposo, o con el hermano, o con el hermano. Cuatro. Sugerencia número cuatro. Sean positivos. Seamos positivos. La cuarta sugerencia se relaciona estrechamente con la tercera. Sea positivo. Antes de señalar los problemas, tenga a mano algunas soluciones positivas. Hay algo interesante que yo he visto en muchas personas. Hay un problema. Buscan una solución. Y así tiene que ser. Hay un problema. Hay que buscar una solución. Hay que arreglar ese problema. Por eso dice el verso 28 del capítulo 4 de Efesios. El que hurtaba, no hurte más. Si no trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Hay hermanas, hay hermanos, que son bien benevolentes. No dan todo lo que tienen porque es incorrecto. Usted tiene que dejar para usted. Y si es mucho o es poco, entonces comparta. Conforme a la necesidad de su prójimo. Punto número 5. O sugerencia número 5. Use tacto al hablar. Use tacto al hablar. Ay hermano, pero es que yo soy bien tosco para hablar. Hermano, bueno. Pues tratemos de no serlo. Tratemos de no ser sarcásticos, toscos. La Biblia nos da las pautas. Dice que nuestras palabras sean sazonadas con sal. O sea que hablemos siempre con gracia. Use tacto al hablar. El versículo 29, basado en el verso 29 del capítulo 4 de Efesios. La sugerencia número 5. Use tacto al hablar. Tenga cuidado de lo que dice y cómo lo dice. El diccionario define la palabra tacto como sensibilidad aguda para lo que es apropiado en el trato con los demás. ¿Qué dice Santiago? Aquella frase que mencionamos mucho. Santiago 1.19. Prontos para oír. Tardos para hablar. Tardos para aigrarnos. O sea que siempre debemos de escuchar con mucha atención. Y si es una ofensa, pues seamos tardos para aigrarnos o para enojarnos. El sabio escritor de los proverbios. Vamos otra vez a proverbios. Capítulo 15, verso 4. La respuesta amable calma el enojo. La respuesta violenta lo excita más. Mire, es que acá la palabra de Dios nos da las pautas a seguir. Muchas veces nosotros las ignoramos. Y queremos imponer nuestros propios o imponemos nuestros propios criterios. Es que así es. Es que así tiene que ser. No. Tiene que ser como la palabra de Dios dice. La respuesta amable calma el enojo. O sea, que si su esposa o viceversa, el esposo está como agua para chocolate, entonces denle una respuesta amable. Trátele con cariño, con amor. No se pongan en el mismo plano. Porque entonces van a tener un incendio, van a quemar el edificio con todas las cacerolas. Así no tiene que ser. Luego el verso 29 dice. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes, a los vecinos. Usted sabe que si su vecino está muy inmediato a usted, como nuestros países, que su vecino lo divide nada más una pared. Y que todo lo que el vecino, Doña Chencha dice, Don Remigio, están peleando. Aquí Doña Teréfora y Don Clemente están escuchando. Y mira qué palabra, cómo lo trata. No creo no es un cristiano. Sí, nosotros sí. Pero a veces tendemos a hacer lo mismo. Bueno, la respuesta amable cambia el enojo. La respuesta violenta lo excita. Si hay un incendio y le lanzamos jarasca, etcétera, entonces el incendio, o le ponemos gasolina, el incendio va a ser más fatal, más grande. Entonces, cuando una de las partes está enojada o enojado, tratemos de enfocar las cosas como la palabra de Dios nos dice, con respuesta blanda, con amor, con cariño. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Bueno, hermanos tiernos, hermanas tiernas, de repente se da que se enojan con su pareja. Quizás se vea en momentos de querer sacar la caja de lustre, la que usaban antes, la que usábamos antes. Pero ya como cristianos, ya no tiene cabida la caja de lustre. Porque supuestamente tiramos a la basura, lanzamos a la basura todas esas cosas. Y ya, hoy somos nuevas criaturas. Según de Corintios 5.17, estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Todo lo viejo ya ha pasado. Y como nuevas criaturas, debemos de hacer las cosas como la palabra de Dios dice. Ya esas palabras terribles, dice acá, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Los oyentes en el trabajo, a donde quiera que vayamos. Mire, que muchos están pendientes a ver qué usted dice. A ver si dijo una mala palabra. Ya sea en el trabajo, o a ver cómo se porta o se comporta con los compañeros de trabajo. Entonces, no vamos a vivir con ese cuidado. No, para que me vean, que me porto bien. No, no es así. Es que debo portarme bien porque soy nueva criatura. Y la palabra de Dios nos enseña eso. Así que como esposa y esposo, tenemos que caminar en una misma mente, como dijera Pablo, a los corintios y en un mismo parecer. Enfatizamos el verso 29. La palabra del griego, la palabra del griego que se traduce como corrompido. Dice que no hablemos ninguna palabra corrompida. Entonces, vamos a explicar a la luz del griego que es corrompido. Significa literalmente putrefacto. Esta es la palabra que los griegos utilizaban para referirse a los vegetales en estado de descomposición o a la carne podrida. Imagínense, a la carne podrida. Por eso, si ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Así que corrompido ya hemos visto a la luz del diccionario griego que significa. Nuestras palabras deben servirle de bendición a nuestros cónyuges. Nuestras palabras deben de servirle de bendición a nuestros cónyuges. No de maldición. Ya alguien lo dijo. Podemos lanzar rocas o podemos lanzar rosas. Podemos lanzar rocas o podemos lanzar rosas. No, hermano, mejor rosas. Ah, pero es que son caras. Bueno, hagámosle. Vale la pena. Vale la pena. Es mejor lanzar rosas en vez de rocas. Nosotros le partimos el corazón al Espíritu cada vez que no nos llevamos bien con nuestras esposas. En Efesios capítulo 4, verso 30, dice, Y no contristeis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Contexto primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 19. Y no contristeis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Cuando usted y yo fuimos sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención. Cuando fuimos sellados. Hechos 2.38 está la respuesta. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Cuando vinimos a ser sumergidos en las aguas del bautismo. Recibimos, Hechos 2.38, el perdón de nuestros pecados y el don del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo mora en cada persona. Ya no mora en esos edificios tan lindos, tan preciosos. No. Hay quien tiene esa reverencia que puede orar solo dentro de un edificio grandísimo. Y que solo ahí Dios le puede oír. Negativo. La Biblia no dice eso. Pablo dice que cada uno de nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Partiendo de Hechos 2.38 lo que ya manifesté. Entonces, el Espíritu mora en cada cuerpo de cada persona que ha pasado por el proceso. Del arrepentimiento ha nacido de nuevo. Juan 3.3 y verso 5. Ha nacido del agua y del Espíritu. Es una nueva criatura. Entonces, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Ahora, dice que no contristemos al Espíritu Santo de Dios. Dios, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Puede usted oír los quejidos, gemidos y suspiros y ver las lágrimas que emana el cielo. Cuando Dios ve la manera como algunos esposos y esposas se tratan el uno al otro. O sea, le partimos el corazón a Dios. Cuando nos tratamos como esposos, porque la esposa y el esposo son los que están ahí. Entonces, su esposa, su esposo y su prójimo, viceversa, es su prójimo. La esposa y el esposo. Su compañero de trabajo. Así que, como Dios se pone, como Dios se sentirá, le partimos el corazón. Cuando, como esposo, nosotros no nos llevamos bien. Cuando el esposo y la esposa, ambos, hablan mal el uno del otro. Número 6. Sugerencia número 6. Que todo quede en privado. Los problemas, las diferencias que puedan tener en el hogar. Que todo quede en privado. Es que tenemos problemas los cristianos, hermano. Sí. Algunos más que otros. Algunos más que otros. Algunas esposas más problemáticas que otras. O que, o el esposo, más problemático que otros esposos, etc. Bueno, y cómo llevarnos bien. Bueno, es lo que estamos haciendo. Ya vimos y después yo voy a hacer un resumen. De todo lo que hemos analizado en los dos temas. Que todo quede en privado. Aquí el versículo 30 y el versículo 31, el capítulo 4 de Efesios, analizaríamos. La sexta sugerencia es que todo quede en privado. Cuide todo cuanto sea posible. Que sus desacuerdos se mantengan en privado. Que sus desacuerdos se mantengan en privado. El verso 31 dice, el capítulo 4 de Efesios. Alejen de ustedes la amargura, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Versión Dios habla hoy. Miren que tremendo mensaje. Yo le predico acá 30 minutos. Aquí en el versículo 31. Me voy al contexto y hago otro tema de acá. Porque esto es tremendo. Pero alejen de ustedes la amargura. ¿Qué es amargura? Vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cuántas esposas tienen un poco de amargura? O esposo. ¿Cuántos podríamos tener un poco de amargura? Mucho o qué sé yo. ¿Qué cantidad de amargura? Pues yo no sé. Dios sí lo sabe. Usted lo sabe también. Y es que la amargura, ¿cómo se da y cómo se dará? Calma. Las pasiones. Los enojos. Los gritos. Los insultos y toda clase de maldad. ¿Ha oído usted a algunas esposas gritar? ¿Sí? ¿O esposo? Sí, también. La primera que menciona el versículo 31. Es la amargura. La amargura. La amargura es un resentimiento que tiene mucho tiempo de abrigarse. Porque se supone que como cristianos hemos trabajado y estamos trabajando si es que hay amargura en alguno de nosotros. Porque la amargura es fatal. Las personas se amargan al pensar en forma obsesiva, en ofensa del pasado. Al repasar otra vez los insultos y al abrigar rencores. Todo eso, mire, es una cama que maneja, se maneja en la amargura. Es que esas palabras, como dijo el proverbista, son como golpes de espada, quizás en la niñez, quizás en la adolescencia. Es ahí, en la formación, cuando éramos niños, nos trataron mal. Nos insultaron, nos pisotearon. Uno tal vez porque no crecí con mis padres. Otro porque crecí con los abuelos. Otro porque crecí con mi tía. Otro porque crecí con el compadre de mi papá. Hablo en términos del pasado. Y mire, hay muchas personas que han sido maltratadas en su niñez. Y cuando crecen, crecen llevando ese dolor dentro de sí. Que les pisotearon. Que les humillaron. Que les hicieron trabajar fuerte desde su niñez. Que le enviaban de un sitio a otro, muy de madrugada, en lo oscuro. Usted iba con miedo, con pánico. Y si usted no regresaba a la hora que tenía que regresar, le castigaban. Usted ve en la actualidad, en nuestros países, duele el corazón ver a niños de seis años vendiendo en la calle. Que aquellos vehículos casi se los llevan. Y aquellos niños desesperados, porque la mamá o el papá les han amenazado que si no venden toda la mercadería que llevan, le van a castigar. Y cuando ese niño regresa con el dinero de la venta de la mercancía. El padre quizás es alcohólico. Y ese padre, si no trajo exactamente lo que él quería, le castiga. Y va a la cantina a gastarse ese dinero. Entonces, ¿cómo va a crecer este niño? O esta niña con pánico, con un dolor terrible. Entonces, crece, se casó. Esa relación va a haber problemas quizás. Se va a reflejar con el esposo o la esposa. Se va a reflejar de alguna manera el sufrimiento. Esas raíces de amargura están ahí. Amargura. La amargura es un resentimiento que tiene mucho tiempo de abrigarse ahí. Ese matrimonio. Va a haber problemas. Van a haber problemas porque ha venido arrastrando todo eso y lo tiene como esposa, como esposo. Ahí. ¿Se puede despojar de eso? Sí. ¿De la amargura? Claro que sí. Aquí está diciendo quítense toda amargura. Ahora, se lo voy a leer de nuevo. Alejen de ustedes la amargura. Entonces, alejen quiere decir que podemos. Podemos bregar con la amargura, con esos resentimientos. Podemos despojarnos de ello. ¿Y cómo? Solamente con la ayuda del Señor. Viniendo a los pies de Cristo. Entregándonos en cuerpo, alma y espíritu. Y diciéndole, Señor, yo he sufrido tanto en mi niñez. Que me ha afectado y me está afectando. Todavía lloro por las noches cuando recuerdo cómo me pisoteaba mi padrastro. Cómo me hirieron. Cómo me dañaron. Y todo eso. Mire, Cristo es el único que puede sanar esas heridas. Solamente el Señor le puede curar a usted. De todos esos resentimientos. De todos esos problemas que explotan a veces. En enojo contra su esposa o viceversa. La está pagando quien no la debe. Ella y él. Entonces, cuando eso te da, hay que ayudarle a la pareja. Hay que ayudarnos. Somos uno. No olvidemos. Ya no serán dos, dijo el Señor, sino una sola carne. Las personas se amargan al pensar en forma obsesiva. En ofensa del pasado. A repasar otra vez los insultos. Y al abrigar rencores. Solamente, hermanos, el Señor nos puede ayudar para despojarnos de todas esas cosas. Pero necesitamos trabajar en ello. Como esposa. Como esposo. Como hermano en Cristo. Deje todo limpio. Como sugerencia. Deje todo limpio. Deje todo limpio. Sean buenos. Verso 32. De Efesios capítulo 4. Sean buenos y compasivos unos con otros. Y perdónense mutuamente como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Necesitamos perdonar a aquellos que fueron nuestros verdugos en nuestra niñez. O esos esposos que son verdugos en la actualidad. Vea cómo arregla esa situación. Direccionándonos siempre con la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Solamente así podemos nosotros salir de cualquier adversidad, de cualquier situación. Sean buenos y compasivos unos con otros. O sea, que esas heridas, paulatinamente, sean sanadas. Y el Señor las va a sanar. Pero tenemos que estar ácidos. O sea, tomados de la mano del Señor y no aflojarnos. No soltarnos del Señor. Que Él es el único que nos va a curar. Que va a poner ese bálsamo en esas heridas que traemos desde la niñez. Como esposa, como esposo, ayudémonos y tengamos esa paciencia. En forma de conclusión, hagamos el repaso de las siete sugerencias y quedémonos con ellas. Las siete sugerencias. Uno. Ser franco. Ser sinceros. Ser francos. Dos. Tener dominio de sí mismo. Tener dominio de sí mismo. O sea, control. Dominio propio. Cuando se den algunas fricciones como parejas. Número tres. No dejar pasar el tiempo. Hay que arreglar de inmediato cuál sea el problema. Con nuestra esposa. Con el esposo. Con los hijos. Que es el núcleo familiar. Hay que hacerlo. Cuarto. Ser positivo. Ser positivo siempre. Quinto. Usar el tacto. Usar el tacto. Seis. Hacer que todo quede en privado. Hacer que todo quede en privado. Quizás le podamos compartir a alguien que nos pueda ayudar. Pero si decimos esto a todos, hermano, esto no arregla nada. Más bien descompone. Porque ya vienen las opiniones. Quizás la hermana le diga, con la que trabaja, fíjate que mi esposo, un ejemplo. Hoy antes de venir, quedó pero enojado como agua para chocolate. Y viene, ¿y por qué? Mira, fue por esto tan significante. Y comienza la otra parte a hacer juicios. Y en vez de ayudarle, usted termina divorciándose más tarde. ¿Por qué? Porque no buscó el consejo en la palabra del Señor. Siete. Dejar todo limpio. Dejar todo limpio. Ok. Todo lo que hemos mencionado, todos los pasos. De último, dejar todo limpio. Si tenemos todo limpio, hermano, tenemos las cuentas claras. Tenemos todo claro. ¿Qué van a ver siempre? Enojillos, sí. Enojados, pero no pequeños. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Porque si nos acostamos con algún resentimiento, con algún enojo y morimos, puede haber peligro. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Hermanos, hermanas, amigas, amigos. Pero, si el tema, si este segundo tema le ha tocado su corazón a usted y no ha venido a los pies de Cristo, puede venir hoy. Pero, ¿cómo, hermano? ¿Me va usted a levantar la mano y me va a dar salvación desde ahí en la pantalla? No. Llame. Y buscaremos la manera. Todavía no está muy frío. Podemos ir a Sandy Park. Podemos ir al edificio y calentar el agua para que usted sea bautizada o bautizado para el perdón de los pecados. Y comience una nueva vida y deje todo limpio. Que el Señor les bendiga.